Con el plan nacional de puesta en valor del transporte público en la Argentina, no solamente en lo que hace a carga, sino puntualmente y en este caso en pasajeros para este ingreso exclusivo de micros de larga distancia a la primera estación ferroautomotor de la Argentina, como la que tiene Mar del Plata, que va a permitir que en esta vía exclusiva se ahorre muchísimo tiempo, descongestión del tránsito, se genere menos contaminación, en fin, que se acorten los tiempos de llegada de aquellos visitantes vecinos que utilicen este medio de transporte. También estamos iniciando la obra de vías, de renovación de vías, del tramo Viboratá-General Porredón, se está colocando en este momento el obrador en Cobo, es una obra muy importante, la empresa que ganó fue Tesur, que es una empresa muy importante en construcción de vías, en este caso es por un monto de 255 millones de pesos, también se empezó a concretar la obra tan deseada como es la curva Chascomú, que va a permitir eliminar un montón de pasos a nivel y acortar el tiempo del tren, es una obra de 85 millones de pesos que ya se le transfirió el anticipo a la empresa y también se está colocando el obrador. Así que son obras que son muy importantes para esta gran ciudad que es Mar del Plata y está dentro de este plan que yo le señalaba de puesta en valor del sistema de transporte puntualmente ferrocarriles como el diseño estratégico de la Argentina de Carre Futuro. Todo es posible en este proceso de reconstrucción de la política ferroviaria, pero queremos ser muy prudentes. Por ahora estamos entregando el aporte para esta obra tan importante que lleva adelante la administración municipal, el plazo de ejecución de la obra son unos 6 meses, incluye semaforización, alambrado perimetral, doble trocha, estamos con el tema de iniciando el proceso de puesta en valor, el sistema ferroviario y la obra del dragado al puerto de Mar del Plata. El resto de las cosas, como le digo, seguimos trabajando, pero queremos ser muy prudentes. Nosotros adquirimos más de mil coches, de los cuales la mayoría, unos 800, son destinados a la región metropolitana. Imagínese usted que la antigüedad del parque de ferrocarriles en la Argentina tiene una antigüedad de más de 50 años. Hemos adquirido 220 coches para prestar servicio a la ciudad de Mar del Plata y a la ciudad de Rosario. Ya han llegado a la Argentina 110 coches, de los que van a prestar servicio a esta ciudad.